Sabes que a mi me gusta mucho la de papi Bueno, a mi no me gusta, a mi me encanta Oye, ¿sigues con el marido? Si ¿Con el mismo? ¿Por qué? No se cae ¿Y tú te vas casada? Eh, comprometida No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ah, está bien bueno este pinche chisme, güey Entre las dos se están cogiendo, ¿los salvemos? Si ¿Eh? O sea, yo conmigo estoy mal de ellas Ni, soy payaso, soy un pendejo, ni hija Yo digo que, pues ya pedo, si se los cambian Eh, ¿cuál, cuál hermano es el más sabroso? ¿Cuál de los dos hermanos es el más rico? O sea, el más... O sea, el más... Ya se le quedaba a uno Sí, 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 pero el tuyo está, el tuyo está bueno, o sea, está buenote, o el de ellas está mejor que el tuyo León León Ah, León ¿Y por qué chicos lleguen ahí? Porque son mexicanos Sí Sí Pero, 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 si probaste de tu país, has probado hombres No me gustan los de Costa Rica ¿Pero si los probaste? No ¿Nunca has probado uno de Costa Rica? No, pero, americano y mexicano Ah, pero ya le diste vuelta a todo el pedo, que bueno ¿Y tú has probado de todo? No Yo te lo había dicho, pero ¿eh? ¿Eh? ¿Eres virgen? ¿Eres virgen? ¿Eres virgen? ¡Cállate! ¡No, no, no, no! ¡Yo soy chuponcito! Sí, sí, te conocí Ah, está queriendo, pero no sí, está hermosa No me antojes, mija, porque estás viendo que el niño tiene tos y le das llenos ¿Pero ya vives con él? Sí ¿Y qué tal, tu relación? Muy bien ¿Y bien? ¿Si es muy caliente? Mucho ¿Nomás se sube o hace más cosas? No, no hace más cosas ¿Y el tuyo qué hace? El tuyo ¡Pendejo! ¡Qué bueno! Eh, mija, no te dejes Si esto no presume, tú presume más, ¿ok? ¿A qué se trata de...? A ver quién presume más, ¿ok? ¿Pero qué es lo que dices tú? ¿Dónde me hizo esto? ¿Qué te hizo? Eh... De todo, me hace de todo ¿Te chupó qué? ¿Eso gordo, el pie, o qué pedo? De pies a cabeza ¿De pies y la cabeza? ¡Ah! La cazuela también ¿Y a ti qué te chuparon? ¿La nariz? ¿Te encantan los mocos? ¿Te encantan los mocos todavía, mire? A mí me gustaban, pero de niño ¡Ah! ¡Qué bueno, mis amores! ¡Qué bonito! ¿Me quieres hacer chamoy, me dices? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Adelante! ¡No sé lo que es eso! ¡Ah! ¿No sabes lo que es eso? ¡Ni te voy a enseñar! ¡No sé lo que es eso! ¡Ah, sí! ¿En serio? Eres buena, eres muy bonita, muy simpática, muy hermosa Demasiísima, me parece Tus ojos, tu todo, tu sonrisa, tus... ¡Wow! Que Dios te ayude Salve de Santa Rosa, mi hija Mis amores, un aplauso para ellos, Costa Rica y Perú